Bienvenidos a TV Crecer Web, soy Daniela Fernández, estoy junto al Dr. Diego Montes de Oca y estamos hablando de prevención. Prevención con vacunas, en este caso, ¿qué pasa con la Prevenar 13 en el mundo? La experiencia que tuvo Prevenar 7, o Prevenar 7 Valente, en el mundo fue muy importante y fue un punto de inflexión en lo que es la historia de la enfermedad neumocóxica en pediatría y la inclusión de estas vacunas en los calendarios nacionales de vacunación permitió disminuir a casi cero la enfermedad neumocóxica invasiva, una disminución sustancial también de las neumonías. Básicamente se fue demostrando año a año con un millón de publicaciones sobre la efectividad tanto en otitis media como en neumonía, como en enfermedades invasivas como la meningitis o las bacteriemias. La vacuna 13 Valente, la vacuna neumocóxica conjugada de 13 serotipos, está indicada en todos los niños, es una indicación universal y está licenciada para ser utilizada en niños de entre 6 semanas y 5 años de edad. Nosotros la utilizamos a los 2, a los 4, a los 6 meses y una dosis de refuerzo al año de vida. Efectivamente, durante todo este tiempo, desde su licencia en el 2010 hasta la actualidad, muchos países que tenían 7 Valente en su calendario, la mayoría, fue pasando de 7 Valente a 13 Valente. Y actualmente, hoy por hoy, te digo, de 10 días atrás, estamos viendo en los congresos internacionales todos los trabajos que empiezan a mostrar la efectividad de la vacuna de 13 serotipos en la disminución de la enfermedad neumocóxica. La experiencia más cercana que tenemos en Latinoamérica es lo que hicieron los uruguayos. La cobertura que tenía 7 Valente para países como los nuestros, Uruguay, Argentina, oscilaba entre el 50 y el 60 por ciento. Uruguay, en realidad, le vio el lado positivo a eso y le vio el lado lleno al vaso en vez del lado vacío y dijo, bueno, si yo puedo prevenir este 50 por ciento de enfermedad, es mejor que no prevenir nada. Y efectivamente, desde el 2008 hasta la actualidad, ellos vieron una sustancial reducción en la enfermedad invasiva y en las neumonías causadas por los serotipos que estaban en 7 Valente. Cuando se licencia, cuando aparece 13 Valente, ellos automáticamente cambiaron a 13 Valente. Fue un ejemplo, hicieron bien las cosas y previnieron muchas enfermedades en pediatría. Actualmente, 7 y 13 Valente posteriormente forman parte de los calendarios nacionales de Panamá, de El Salvador, de Costa Rica, de Uruguay, que ya lo mencioné. Recientemente tenemos el anuncio y ya salieron las licitaciones para la introducción de vacuna neumocóxica conjugada en Argentina. Todavía no sabemos cuál va a ser la vacuna de nueva generación que se va a introducir en el calendario. Estamos próximos a saberlo, pero lo más importante es la decisión que tomó el país de introducir una vacuna neumocóxica en el calendario para poder prevenir la patología inmunoprevenible que más muertes causa en el mundo. ¡Gracias!